Mónica Pinzón es una mujer multicultural, fue criada en Estados Unidos, pero su madre es peruana y su padre colombiano. Actualmente estudia turismo en el Poli. Me vine aquí a vivir con mi papá a estudiar turismo y hotelería, estoy haciendo la doble titulación. Me gusta mucho el turismo por el servicio al cliente, conocer diferentes culturas. Decidió unirse a sus compañeros de programa e irse de excursión por el Huila. En el viaje vio la oportunidad de aprender más sobre ese país que no conoce, pero que lleva en sus venas. Me gusta conocer también, porque aparte no conozco mucho del país. Y ahorita que estás aquí, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? Por ejemplo, el parque. Me gustó las representaciones de animales, algunos animales felinos y todo eso, y su historia. Asombrada, Mónica apreció los tesoros del lugar, entre ellas estas esculturas del Alto de las Piedras. En el municipio de San José de Isnos, que representan las creencias de milenarias culturas. Bueno, cada uno tenemos que conocer mucho, bueno, lo importante de cada parte a donde vas a visitar. Su importancia, por acá como estábamos viendo las esculturas y todo eso. Y tener el conocimiento para poder darlos a los demás. Las salidas académicas son un recurso del Poli para complementar la formación de los estudiantes de hotelería, turismo y aerolíneas.